Hola, bienvenida, bienvenido. Yo soy Giovanni. En este video te voy a mostrar cómo modificar lo metadato de un documento PDF usando un servicio gratuito. Lo URL del servicio lo vas a encontrar abajo del video en la descripción. Si te gusta mi video, entonces espero que te suscribas al canal y no olvides de activar la campanita así de recibir notificaciones cada vez voy a subir un nuevo video. Empezamos. Esta es la ventanilla del servicio. Si no la encuentras en tu idioma, simplemente puedes modificar. Tienes que ir aquí abajo. Después hacer clic en esta área. Se va a abrir esta ventanita con todos los idiomas. Simplemente tienes que elegir el idioma que necesitas. En automático la página se va a cambiar. Ok. Entonces vamos a elegir un archivo. Haciendo clic en este botón. Ahora busca en tu computer el documento. Ya lo tengo, lo tengo. Aquí lo seleccionas y después haces clic en abrir. Y aquí vamos a esperar a que el documento se cargue. Ok. Aquí puedes ver los metadatos. Y puedes, simplemente, puedes modificar las imágenes. Y así por el otro dos. Y una vez terminado, haces clic en modificar metadatos. En el final, haces clic en descargar. Muy, muy simple. Bien. Por este video es todo. Espero que te pueda servir. Si tienes problemas o dudas, puedes tranquilamente escribirme. Yo voy a responder a todos. Por ahora te saludo. Que tengas un lindo día. Una buena noche. Chao.